¿Qué tal chicos? Aquí estamos dando un vídeo que están diciendo que se hacen dinero hasta de ir al baño. Tienen una vasolita que da el cambio. ¿Qué? ¿Cuántos han pagado los fines? 50 céntimos por cada una. Pero están muy limpitos, ¿eh? Están muy limpitos. ¿Lo limpian con cepillo de dientes o algo así? No, con un cepillo de esos de fregar los platos. Sí, por eso, por eso lo de los 50 céntimos, ¿no? Bien fiesta, las casas por su sitio. Lo único que dice que no te suban los altos es para mí. Hay una imagen. Como veis, suelta. La cosa es que suelta a media hora, porque si te pierden hasta una orilla, a lo mejor puedes ir andando... Pues ya suena el puerto. Sí, vamos, que te distrae y te quedas aquí. Así que miradlo rápido y vamos tirando ya para la luz. Sí, sí, sí. Es uno de los hurtos fantásticos posados. Los hartas van, los arcos de trappers de hacer punto, ¡qué es gigante! Dlatego McMahon que estuviera por todo este año. Gente, 47 metros, eventos, grados que estuviste fuera. 2 cinco costal, eventos, pero eso es de noviembre. No hay marihuana, ni chocolate con marihuana ni nada Esto es 100% natural, chocolate natural Aquí planta de la del suelo, ¿no?